Se da la partida de la cuarta del programa, mil metros de la distancia. Inmediatamente, jueves, Arcanso y Apóstol buscan la punta. Cerca al grupo, un clásico y por fuera lo hace Ondable. Ha recorrido los primeros 300 metros, ha quedado con ligera ventaja Apóstol. A su costado, Ondable, en el tercer puesto por dentro, jueves. En el cuarto lugar, marcha Arcanso, en el quinto puesto, ganando terreno Nachito. Han ingresado así al poste de los últimos 400. Ondable por fuera, por el centro de la pista, lo hace Apóstol por el medio, jueves. Muy cerca va quedando Ducat, faltando 250 para la meta, Ondable con ligera ventaja. En el segundo lugar, Apóstol, en el tercer puesto, Ducat. Último 150, Ondable por fuera, con ligera ventaja. Insiste Apóstol por el medio, faltan 80, Ondable con Apóstol, Apóstol con Ondable. Faltan 30, va dominando por el centro de Apóstol, llega a la meta. Apóstol, la Ondable, tercero Ducat. El cuarto puesto para un clásico. Más atrás finaliza Mad Max. Gana la cuarta carrera de programa el número 8, Apóstol, con Juan Eugenio Enríquez. ¡Gracias! ¡Gracias!